Música Genocidios acabos llevados como por raperos Cuantos logros obtuvieron los aguajeros La verdad no acepta exageros Rap serio y bueno Pero sin veros mentirosos Odiosos solo fueron pasajeros ¿Qué esperas? Que no haces nada por ti mismo Tú menos asoquismo Anda, libérate y deja atrás Ese autosadiquismo Decisión clave principal Que en un mundo nuevo Ha de transformar tan inclemente A mismo el que vives Espabilate, no seas otra presa Más de barato ilusionismo Te lo dije, libertad quiere Contigo un grato Que le tomes de manos Esperando hace rato Así que apura No la busques fuera Que en ti dentro está la cura A esta cuerda locura No la busques fuera Que en ti dentro está la cura Abre los ojos Y a mis puestos cuervos Cuellos blancos Que alimentan sus almas Con el mundanismo adquirido Vino a través de extravagantes huertos Les recuerdo que no importa Que tan altas sean las palmas De ellas comerán los más apestosos puercos Loca, falta, poco, loco, a poco Para salir del hoyo Airosos, silencio fue Que mutuo al atrevimiento Tan escandaloso, perecioso De mucho muerto en vida Con aureola de difunto Por un espejo Pengajo al fin Toda la cosecha Costo y coluco Mientras más cuerdo se viva Se es más Bruto RT Rapuduto Guarda locura Atrabuco El perfecto Silencio a la mentira Visto de luto No la busques fuera En ti dentro está la cura Abre los ojos Piensa Reflexión amadura No la busques fuera Que en ti dentro está la cura Decídete Espabilate Y frente en alto actúa No la busques fuera En ti dentro está la cura Sin ningún tipo de miedo A la hora de montar la pura No la busques fuera Que en ti dentro está la cura Es pura la verdad Que brinda en forma de cuerda locura Oh, la vida tan sencilla Vivirla Pero sin tolerancia Que dura Cuanta abundancia Que impura Maldita la nostalgia Bonita No la busques fuera En ti dentro Es que la cura habita Abre los ojos Reflexión amedita Piensa Madura Linda la verdad Que brinda hermosa Tierna Y cuerda locura Aguda actitud Estrangula Mediocridad Con pinche de censura Débil Atadura Extravagante Tortura Para cuando entendimiento Llegue y habrán reposado Los carroñeros Que calcomen el camino Acaso de tortuga Amigo Amiga Frente en alto Actúa Atento Es tiempo Es el momento Preciso Para estrechar las manos Con libertad En desquicio A la mierda Con tantos rostros De bienestar Ficticio No la busques fuera En ti dentro Está la cura Abre los ojos Piensa Reflexión amadura No la busques fuera Que en ti dentro Está la cura Decídete Espabilate Y frente en alto Actúa No la busques fuera En ti dentro Está la cura Sin ningún tipo de miedo A la hora de montar la pura No la busques fuera Que en ti dentro Está la cura Es pura la verdad Que brinda en forma De cuerda locura No me quieres confundir No es mi sueño No me quieres confundir No puedo ver nada No puedo ver nada No puedo ver nada Y ahora en la calle Tengo sueños Tengo sueños Pesadillas Pesadillas Sueños